Transitando el segundo caso positivo que tuvimos en el año, transitando el periodo de aislamiento de los contactos, del primer caso ya terminó, ya terminó el periodo de aislamiento, justo en esa semana que estaba terminando el periodo de aislamiento del primer caso, apareció el segundo caso, que de vuelta nada tiene que ver uno con el otro, y ya estamos por la tercera semana más o menos del periodo de aislamiento. Seguimos, por suerte, bastante organizados, acompañando a las familias que están aisladas, trabajando en conjunto articulado con la educación, con el municipio, con desarrollo, por todas estas cuestiones de los insumos que se les acercan. En esta oportunidad tenemos como otra organización, un poquito más por ese lado, más por la parte social. Después, nada, están todos, siguen bien, sin ningún síntoma, hacemos lo mejor posible por acompañarlos, o sea, eso siempre dejarlo en claro. Nosotros desde salud tenemos como nuestras funciones, pero creo que por una cuestión de ética y de sentido común, terminamos haciendo muchas más cosas de las que nos corresponden, digamos, porque justo esta parte es la pata de atención primaria, ¿no? APS, que es la que está todo el tiempo acompañando a los aislados. Y la atención primaria, en este caso, es estar en territorio, es estar pendiente, es ver que no le falte nada. La contención psicológica también, uno dice, escuchándolos. Tal cual, desde las herramientas que tenemos, ¿no? Porque no es que seamos psicólogos justamente, pero sí, con lo que uno puede escuchar, acompañar, incluso si es necesario, articular con el salud mental, con el servicio que es del hospital, pero bueno, se articula con psicólogos de ahí para también, en el caso que sea necesario, acompañar. Es complejo, ¿no? Son muchos días de aislamiento, cada situación es diferente, cada uno tiene como distintas formas de llevar adelante estos periodos de tiempo, que no nos olvidemos de que también es un tiempo de duelo, ¿no? De que las familias tienen que atravesar. Entonces, nada, por un lado, desde nosotros de salud transmitir de que estamos haciendo, creo que, todo lo mejor que podemos. Después, transmitir a la población lo mismo, de que los que no tienen que ver con los casos, que se queden tranquilos. ¿Qué sé yo? Digo porque me llegan comentarios, ¿no? Todos me siempre, siempre, cada tanto hay alguien que se queja de algo o, qué sé yo, que tienen dudas. Siempre, más allá de que sea el Janta, es una enfermedad que es propia de la zona, siempre hay dudas, ¿no? Siempre, siempre termina como surgiendo dudas, 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 inseguridades. Entonces, tratamos de atajarlos, de explicar, de llevar calma. Bueno, más que nada es por ese lado, ¿no? Sí, es fundamental el acompañamiento del espacio de salud, ¿no es cierto? Como decís, y ustedes, que tienen que estar preparados, Marisol, para esta situación también, ¿no? Y sí, justamente vengo de una reunión con ellos, con el equipo de salud que está acompañando, porque sí, a nosotros también nos superan muchas cosas. Imagínate que es el mismo equipo que contiene a uno, que contiene al otro, o sea, y venimos de febrero con esta dinámica. Entonces, entre nosotros también tenemos que cuidarnos y nada, repasar todas las tareas que hacemos, como porque a veces uno también uno se llega, pero hice bien esto, hice bien lo otro, llegué y sí. Sí, la verdad que sí, en ese sentido, yo les transmití recién al equipo que está acompañando que estoy como súper tranquila, yo me quedo muy tranquila con ellos, yo sé que están haciendo lo mejor que pueden y más, hablando de nosotros. Y nada, realmente lo que más esperamos es que termine todo el periodo de aislamiento sin ningún caso nuevo de esta gente que está aislada, ¿no? Marisol, ¿cómo es el seguimiento epidemiológico? Porque pasa mucho por responsabilidad personal, no es que se pone un policía en la puerta de cada domicilio. No, tal cual. No, 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 es como esa frase que usamos todo el tiempo, nosotros no somos policías, con todo respeto del concepto, ¿no? Pero no tenemos como ese poder de estar atrás de alguien para marcarle errores o cosas por el estilo. Bueno, sí, es verdad que cuando hablamos de enfermedades que tienen riesgo de contagio a otras personas, hay una ley, hay leyes que nos avalan de que tenemos que hacer todas las, en mis palabras, ¿no? Como llevar adelante las medidas que sean necesarias para proteger a la población. Entonces, lamentablemente, llevar adelante, digo lamentablemente porque es un malestar estar 45 días aislados, llevar adelante ese protocolo es algo que hay que hacerlo legalmente y tenemos respaldo en ese caso de la ley, ¿no? Pero nuestra parte desde Salud es eso, tratar de acompañar a la gente, explicarle de todas las formas que sea posible para que entiendan que nosotros tenemos que llevar adelante protocolos que existen, que no los hicimos, no es un capricho, hay que llevar adelante eso y de la mejor forma que podemos, ¿no? Estamos en este caso, por más que tenemos que cumplir un horario laboral para acompañar a esta gente, yo creo que no hacen más que eso, o sea, salen fuera del horario laboral a acompañar a todas las personas, o sea, se hace laburo por demás. ¿Se han enterado de algún incumplimiento de estos protocolos? No, no, nada, vienen todos comentarios así extraoficiales, mensajes de WhatsApp, mensajes en las redes, qué sé yo, o sea, siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si hay algo que les moleste, que se hagan la denuncia, propiamente dicho, hacer las vías oficiales que corresponden, y bueno, con una denuncia en papel nosotros vamos y acompañamos, pero no hay que llegar a esas, ¿cómo se dice? Esas herramientas tan extremas, ¿no? Creo que el objetivo es poder explicarle a la gente cómo funciona la enfermedad, por qué pasan estas cosas, por qué son las decisiones que se toman, o sea, a veces cuesta, a veces no, pero la idea es siempre tratar de transmitir por qué son las cosas y tratar de asimilarlos como un proceso y no ir con una, bajar una línea ahí así correctivo, ¿no? ¡Gracias!